Hola amigos Bienvenidos a mi canal, yo soy Ulises El día de hoy hemos venido a recorrer parte de la costera Miguel Alemán Del tramo de Elcano hasta la base Hemos podido grabar hoteles como el Dreams y el Gran Hotel Y la verdad las escenas son como en los anteriores videos devastadoras Si gustan ver el video hasta el final Bueno amigos, aquí podemos ver lo que la fuerza del viento le hizo a algunos centros comerciales También a algunos hoteles Al fondo del hotel Copacabana Ahorita vamos a tratar de grabarlo mas de cerca Ya por el lado de la franja de arena Ahorita estamos justo frente al centro de convenciones Y alcanzo a ver que hay alguna fila de gente Desconozco que clase de ayuda estén recibiendo en esta zona Pero ahí tienen el dato por si alguien quiere acercarse Recordemos que ya estamos a tres semanas del paso del huracán Otis Y así es como se ve aquí en la costera Ahorita vamos a pasar a la parte de la playa Por este acceso Es playa Icacos Bueno amigos, así es como luce La playa Icacos Ese hotel que se alcanza a mirar ahí es el Hotel Elcano A un costado del Copacabana Nos asombra mucho los daños que hizo también en estos hoteles Debido a los fuertes vientos que desarrolló este huracán Ahorita vamos a tratar de llegar hacia lo que es el Sisi Para poder grabar más de cerca los hoteles que se encuentran despejados Bueno amigos Este aquí grabando en lo que es Plaza Italia Justo en costado del Sisi Nos encontramos a un buen amigo de que su canal es Vida Acapulqueña Este para que también lo sigan en su canal Él es Alfred No sé si quieras decir algunas palabras Alfred De ahorita la situación O tu canal Ah ok Bueno este Buenos días Bueno aquí estamos aquí en Plaza Italia Aquí con mi gran amigo Ulises Espero que toda la gente que nos vea aquí en el canal Este Pues ahora sí que darle las gracias por todo el apoyo que han mandado aquí a Acapulco Mi raza pues cuando esté esto ya a mil y medio pues venganse para que esto vuelva a levantarse Y toda la gente que le gusta Acapulco pues se venga para acá y siga disfrutando de la playa Algo bien algo bonito y Acapulco se tiene que levantar Gracias mi raza por estar con nosotros aquí siempre y gracias a Ulises por el apoyo también aquí en su canal Fíjame que agradecer de coraza con toda la gente bonita que nos ve Ok Bueno amigos este Igual vamos a dejar este El enlace de su canal para que ustedes si gustan seguirlo también Le puedan este Suscribirse o O hacer algún comentario y compartir todos estos videos Gracias ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Aquí se puede ver hasta donde llega el reventar de la ola Y normalmente esta playa si tiene una franja de arena más extensa Bueno amigos ya llegamos donde esta este condominio u hotel que son tres torres Si no me equivoco el que esta a un costado es el hotel Dreams Ahorita vamos a ver si lo podemos grabar de aqui fuera Y mas en el fondo es el gran hotel Al parecer ya es el ultimo de aqui de la costera Bueno amigos ya llegamos a lo que es el hotel Dreams Como se puede apreciar si tuvo muchas afectaciones Y de hecho puedo decir que es de los mas maltratados por el huracan Bueno amigos con estas escenas desde el hotel Dreams Y desde el hotel Grand Hotel Vamos a dejar el video de hoy sin antes invitarlos a que sigan apoyando Ya que hay algunas colonias donde no ha llegado ninguna ayuda Hasta luego Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!